¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo Dios va a tener un pecado capital? Hay una ira que es un pecado capital, que es esa fuerza arrebatadora que te lleva a hacer daño y a dejarte llevar por la violencia contra otros. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la fuerza con la que Dios elimina el mal. Dios no quiere eliminar a sus criaturas. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no creó la muerte ni goza destruyendo a los mortales, dice el libro de la sabiduría. Y el Nuevo Testamento dice, Dios no quiere la muerte del pecador, no lo dice también el Antiguo Testamento, perdón, sino que se convierta de su conducta y que viva. Pero Dios que es misericordioso con el pecador es implacable con el mal. Y lo que nos muestra esta palabra es que el mal tiene los días contados. Y el que quiera ser copartícipe del mal y no se arrepienta del mal, también. El que quiera connivir con el mal, también tiene los días contados. Junto con Satanás, junto con la bestia, con el dragón y con todos. Hay un punto y final para el mal. Hay un punto y final, el mal no se eternizará. Esto es lo que nos muestra, esto es la ira de Dios. Nuestro Dios, que es eternamente misericordioso, es un Dios justo y es un Dios fuerte. El pueblo de Israel lo llama así, el Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Reza uno de los salmos invitatorios en la mañana. Veíamos a Jesús como Rey del universo. Pues bien, este Rey, que es eternamente misericordioso, es eternamente justo. Y no permite al mal campar a sus anchas. Y esto es la buena noticia de la lectura de hoy. Por eso aparece esta multitud. Fijaos, ha dicho Jesús en el Evangelio, toda esta situación de los apóstoles al final de los tiempos, y que se ha vivido en todas las generaciones de la Iglesia. Y en todas las generaciones de la Iglesia ha existido la persecución, y en todas las generaciones de la Iglesia hay mártires, hombres y mujeres, que han dado su vida, que han dado su sangre, que han muerto, que han sido asesinados por el nombre de Cristo. Pero dice Jesús, no preparéis vuestra defensa, y recordad que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero no acabas de decir que nos matarán. Dice, sí, pero no pereceréis. Porque dice otro cántico del Apocalipsis, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. ¿Por qué no pereceréis? Dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No pereceréis, porque mirad lo que decía el Apocalipsis, volviendo a la primera lectura. Dice, vio una especie de mal de vidrio mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, el 666, estaban de pie sobre el mal cristalino, aquellos que han vencido los poderes del mal en este mundo, y tenían en la mano las cítaras de Dios. Ni un cabello perecerá. Cantan el cántico de Moisés, este cántico que cantamos en la noche de Pascua, después de escuchar la liberación de Egipto, del éxodo, del faraón. Estos son los que han sido liberados de otro faraón más grande, que es el maligno. Cantan el canto de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ¿qué cantan? ¿Qué estamos llamados? ¿Qué vamos a cantar en el cielo? Y estamos llamados a cantar ya en la tierra. Pues a reconocer la grandeza y la bondad de Dios en nuestra vida. Grandes y maravillosas y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de tu nombre. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Pues bien, este es el anuncio de la palabra de Dios hoy. Que el mal tiene los días contados. Y que si tú quieres ser del lado, del bando del mal, también los tienes contados. Así de crudo es. Pero que si tú quieres estar del bando de Dios, del bando del amor de Dios, del bando de la misericordia de Dios, y te arrepientes de tus pecados, entonces ni un cabello de tu cabeza perecerá, aunque sufras mucho en esta vida. Aunque sufras mucho en esta vida. No va a tener la última palabra, sino que vas a poder empezar a cantar ya en esta vida las maravillas del Señor, pero porque sabes que vas a poderlas cantar eternamente en el cielo. Sabes que, dice, todas las naciones se postrarán en tu presencia, se postrarán en tu acatamiento. En los reyes de la tierra, hay un cántico del siervo de Yahvé, dice, te verán los reyes, se pondrán en pie los príncipes de la tierra, se inclinarán ante ti. Pues, que podamos hoy llenarnos de esta alegría de que aunque a veces parece que el mal, que el pecado, que las tricuñuelas humanas, que la corrupción en nuestro mundo, en la política, en las noticias, en el dinero, en el corazón de los hombres, va ganando la partida, que no nos olvidemos que el mal tiene los días contados. nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Solo Dios no se muda.